y a través de la red de canales de extinma de comunicaciones y canales de televisión integran la red de extinma de vez desde el horno hasta el en la región de los lagos como así también en el canal 8 de televisión abierta en castro canal 9 de televisión abierta en alcud se suman ptr con el 2 y américa con el 52 vamos a continuar con el desarrollo de temas y gente hoy conversando con dos amigos andrés barrientos cárdenas y javier silva salas se los presento inmediatamente después del punto de que se trata javier bienvenido a décima tv comunicación hola cómo está buenos días un saludo a todos los televidentes décimo tv en toda la región y andrés barrientos bienvenido también a nuestra estación televisiva muchas gracias por la invitación y bueno aquí vamos a tener una muy grata conversación y saludos a todos los televidentes de la región de los lago bien ustedes se representan a una fundación que se llama ciudadano austral alquén de los dos me puede contar de qué se trata ciudadano austral para ir ya ilustrando a nuestros amigos que están viendo la televisión en este momento de qué se trata esta iniciativa ciudadano austral lo empezamos claro ciudadano austral es una iniciativa que parte hace casi cerca de 10 años un grupo de amigos junto con javier venimos realizando actividades diversas respecto a la cultura y temas de economía o políticas públicas en tanto de informar a la población de ciertas cosas que de repente es difícil acceso aquí en la isla y nosotros como chilote hemos sentido el compromiso de poder realizarlo y concretarlo mediante una iniciativa que ahora estamos tramitando la personalidad jurídica para hacer consolidarnos como una fundación claro cuéntame una cosa cómo nace cómo nace la idea de crear de crear ciudadano austral mira bueno la idea nace porque nosotros nos dimos cuenta que digamos veníamos haciendo cosas pero siempre decimos como grupo de amigos y al final decidimos lanzarnos en esta iniciativa de fundación de asociada de organización de la de la sociedad civil porque creemos que hay un espacio en chiloé en el sur en general de de poder hacer cosas que a veces no se están haciendo como por ejemplo descentralizar las ideas las discusiones por lo general se dan en los grandes centros urbanos a nivel nacional en santiago en valparaíso pero a nosotros en chiloé en el sur en general en la décima región no nos llegan a aquella idea o nos llegan bastante tarde entonces a pesar de toda esta conectividad a pesar de tener internet whatsapp y todo aquello nos llegan bastante tarde nosotros decidimos hacer esta fundación para llevar la idea descentralizar la idea desde santiago hacia chiloé y la idea desde el sur llevarla también posicionarla a nivel nacional y eso cómo se concreta en la práctica en la práctica en la práctica en la práctica y manzana claro yo esto le doy forma a esto para que tenga un beneficio para nuestros clientes evidentes mira por ejemplo nosotros partimos el año pasado en julio del año pasado junto a una fundación que nos apoyó en santiago a realizar seminarios sobre sociedad libre para reflexionar estos temas que son de importancia el tema de la organización social el tema del emprendimiento entonces empezamos a organizarnos hicimos un seminario con mucho éxito en castro y este año estuvimos en ancud en mayo también haciendo un seminario sobre participación ciudadana aquí en la universidad concagua en la universidad concagua entonces ya tenemos ese énfasis con el tema del trabajo con los seminarios con el trabajo en terreno en ese sentido y también ahora tenemos otra otra área que es columnas semanales de opinión estamos saliendo semanalmente en diario de circulación provincial acá en chile y donde generamos columnas de opinión respecto a temas con coyunturales temas de contingencia y también poniendo un énfasis también en el tema de la de la reflexión poco más meditada que sale de los fanatismos propios que pueda tener la algunas discusiones nosotros intentamos poner digamos la mesura reflexionar en las 500 palabras que nos dan el espacio del diario y reflexionar sobre temas sobre educación sobre emprendimiento sobre la libertad en general de las personas bien y esto tiene un origen político tiene alguna tendencia algún principio claro nosotros no fundamento no de tipo partidista no nosotros tenemos un tema fundamentado en las ideas que están detrás de todos fundamentos de las organizaciones sociales pero detrás de la idea siempre hay alguna tendencia un principio claro pueden existir por ejemplo organizaciones políticas que puedan adherir a ciertos principios o ideas en los cuales puede haber concordancia pero no significa que nosotros podamos representar un partido político o nada de hecho en nuestro mismo estatuto se establece que el presidente del directorio no puede tener militancia perfecto no puede ser candidato por ejemplo o sea ustedes separan como separan los ciudadanos de chile digamos claramente no tienen partido político ni tendencia política eso es nosotros lo hemos estudiado mucho porque hay una tendencia de repente sobre todo aquí en la región de poder instrumentalizar las instituciones y nosotros en eso somos súper claros y nuestro foco es permear la opinión pública respecto a ciertas ideas de la sociedad libre y responsable sin instrumentalizarlo bajo distintos tipos de partidos políticos eso nosotros no estamos en en esa parada y parte de lo que estamos realizando también es dentro de nuestros programas es llevar todos estos libros que se discuten en centros en santiago en hoteles que nosotros tratamos de gestionar libros y fondos para poder traer todas esas cosas que vienen tan ricas culturalmente a chiloé entonces usted quiere generar un polo de discusión de generar ideas de exponer ideas con un objetivo final el objetivo final es que la ciudadanía en general conozca la herramienta tenga la herramienta cierto conozca cuáles son los factores que determinan el desarrollo del país y el desarrollo de nuestra región que sepa que hay que por ejemplo no es casualidad que hace 50 años en chonchi por ejemplo yo soy nacido y creado en chonchi los niños tenían desnutrición había hambre en chonchi correcto pero hoy día vemos que la desnutrición no es un tema digamos incluso es la obesidad entonces por qué se debe eso a qué se debe ese cambio cultural que ha tenido chile los últimos 40 años claro cuáles son los argumentos que van justificando eso o cómo por ejemplo hace 50 años se había que cruzar en chalupa hacia puertomón en chacao un auto y hoy día tenemos y hoy día tenemos transbordadores y estamos discutiendo un puente por qué se debe eso ese es el tema instalar esos temas de por qué instalar temas que tiene relación con nuestra propia realidad hablemos de la provincia de Chile sin embargo el instalar estas ideas o hacer que fluyan para poder discutirlas seguramente tienen un norte que es modificar algo que tiende a modificar algo, modificar nuestra calidad de vida modificar de cómo se toman las decisiones hoy día por ejemplo se ha dicho mucho, se ha caricaturizado digamos de que las decisiones que hoy día nos mueven en Chiloé, en el archipiélago son decisiones tomadas en Santiago o en el Congreso, en Valparaíso mediante el ejercicio que hacen ustedes cómo podríamos modificar esa irrespetuosa y cruda realidad porque por ejemplo, antes de que contestes en ocasiones Chiloé es conocido y declarado como zona extrema en otras ocasiones no, hace un par de días hubo una serie de beneficios para zonas extremas y Chiloé, al no ser considerado un archipiélago el tipo que está en Santiago ve el bulto nomás que es la isla grande y no ve el resto y toma decisiones que van a afectar nuestra calidad de vida ahora, el instalar estas ideas por parte de ustedes ¿cómo puede llegar a modificar esto? nosotros partimos por el hecho de que nosotros con este tipo de ideas que son básicamente los principios fundamentales de nuestra república también y bueno, de la república en general con la conformación de los Estados-naciones nosotros lo que tratamos de hacer en parte también es oxigenar un poco este clima político de que llegan elecciones, por ejemplo y los candidatos se pelean unos u otros con cosas de política chica, por así decirlo entonces nosotros lo que tratamos de hacer es mostrar ciertos matices e ideas que generalmente, por ejemplo, la clase política de repente obvia y que las personas no lo comprenden cuando lo realizan y en ese sentido nosotros también estamos a favor de una descentralización y lo hemos hablado en distintas columnas o cartas que hemos escrito respecto a que Chiloé, si bien ha tenido una postergación gigantesca a lo largo de la historia de nuestro país hay ciertos temas puntuales, por ejemplo en el tema de la recaudación de impuestos en los cuales terminan siendo llevados hacia Santiago y bueno, el Congreso Valparaíso y el empresario, el emprendedor que quiere invertir en la isla no termina generando una especie de retribución bajo la recaudación que le realiza el gobierno de turno correcto entonces hay ciertos temas que son de repente que conociendo los fundamentos de aquello da para comprender por qué lo realizan y cuáles pueden ser los caminos o las acciones a tomar para un futuro con personas más informadas perfecto, perfecto pero en el caso de ustedes, por ejemplo, ya han tenido instancias de discusión en esa instancia de discusión se han puesto en la mesa todos estos temas que las personas de alguna manera consideran necesario exponerlos luego de realizado este ejercicio ¿cuáles son las conclusiones y cuáles son las acciones a seguir generalmente que ustedes logran cuando se realizan o se exponen ideas? bueno, el primer tema que aparece siempre es justamente el tema de la descentralización de ver, por ejemplo, cómo en los casos de educación tuvimos el año pasado discutiendo yo estuve la semana pasada en Puerto Montt en un seminario invitado por unos amigos de la Escuela Ciudadana y Responsabilidad Social estuvimos en un debate sobre educación entonces, ¿qué respuesta aparecen de ahí? en la educación justamente es el burócrata que está sentado en el Ministerio de Educación en la comunidad que genera los programas, planes y programas pero acá en Chiloé tenemos que estudiar lo mismo lo mismo estudia un niño que está en Chiloé que el que estudia en Arica y acá en Chiloé, por ejemplo, no se le enseña a los niños desde la escuela la importancia, por ejemplo, de la batalla de Mokupuyi o la importancia de la Goleta Ancú todavía no sabemos eso entonces, ¿cómo nosotros podemos revitalizar aquello? justamente, volviendo a los orígenes y no a los orígenes, me refiero a los orígenes de vivir como vivíamos hace 100 años sino que a los orígenes de volver a nuestras propias raíces y desde ahí proyectarnos hacia el país y proyectarnos hacia el desarrollo y el progreso porque hoy día Chiloé, si bien es cierto, ha avanzado mucho y también falta mucho para avanzar entonces, estamos justamente en ese intermedio entre lo que falta por avanzar y lo que hemos avanzado entonces, y lo que falta por avanzar tiene que ser con una identidad propia pero una identidad propia también entendiendo que estamos en un contexto globalizado que hoy día es fácil comer sushi en cualquier comuna céntrica es fácil comer sushi, pero también es fácil que en Las Condes o en Santiago Centro la gente coma papa nativa chilota entonces, también tenemos cómo proyectar eso entonces, esas discusiones se van dando en ese sentido y la gente va nosotros vamos entendiendo que justamente el progreso también es integrarnos no es tan solo vivir aislado como algunos quieren o creen que Chiloé debiera ser una postal desde los años 50 para venir a visitar sino que nosotros también tenemos necesidades y nuestras necesidades están para integrarnos también y por supuesto manteniendo nuestras tradiciones eso yo creo que es muy claro uno integrándose, pero manteniendo las tradiciones es un equilibrio bien interesante que es bastante bueno de interpretar y que está justamente en uno de los libros que estamos donando en esta campaña de donaciones de libros a las bibliotecas de las comunas de Chiloé que es un premio Nobel de Mario Vargas Llosa que explica justamente esto de cómo la globalización lo que hace más que eliminar la cultura o la diversidad cultural la hace emerger hoy día sabemos que hay distintas variedades de sushi vuelvo al ejemplo del sushi o que podemos comer, no sé, comida árabe comida de otros lugares sí, correcto comidas, libros, leer otros libros entonces, justamente la globalización nos hace conocer otros mundos y nosotros también poner nuestra cultura proyectarlo nuestro también proyectarlo también en otros lugares efectivamente poner nuestra artesanía poner nuestra comida, etc. o sea, hoy día no hay que tenerle miedo a todo esto o sea, ni tampoco a la conectividad porque hablando tomando un poco lo que tú tomas de repente algunos demonizaron el puente sobre el canal de Chacao sin analizar que todas estas cosas que tú mencionaste el sushi el reggaeton y todo lo todo lo foráneo entró hace mucho tiempo junto con la televisión prácticamente con la televisión por cable o la televisión satelital entonces, interesante el punto de vista que están planteando respecto a ese tema digamos sí, respecto a eso de la descentralización que luego se conecta en parte con también los beneficios de la globalización eso ha hecho también que muchos chilotes hoy en día también ya puedan experimentar y hablar inglés comunicarse con personas de otros países mediante Skype mediante plataformas que eran imposibles antes con un telegrama con suerte nos comunicábamos con Santiago empezamos a tener teléfono alrededor de principios de los 90 95 aproximadamente cuando en Santiago en el año 80 ya hablaban por teléfono en Estados Unidos ya en los 60 se hablaban por teléfono los beneficios de la modernidad han sido cada vez más cercanos hoy en día conectarse al internet la interconexión la misma educación hoy en día uno puede establecer conexión con grandes profesores de calidad mundial a servicios que son liberados de las universidades más importantes del mundo y jóvenes de aquí de Chiloé se interesan por las ciencias por las matemáticas y quieren estudiar en el MIT por ejemplo sin un certificado pero quieren aprender las materias previamente a la universidad perfectamente se pueden conectar y ver las clases online y no hay ningún problema eso es y lo mismo es la proyección de nuestra cultura a través de la modernidad cómo podemos enriquecerla y fortalecerla para poder proyectarla afuera bueno esta fundación que ustedes integran Fundación Ciudadano Austral de todas maneras las conclusiones que puedan sacar digamos el ejercicio de lo que hacen digamos deben establecer algún nexo con el mundo político también para que de pronto las ideas puedan llegar de alguna manera a donde se toman las decisiones que es el Congreso claro lo personal nosotros no tenemos nexo con ningún partido político en general ya lo dijo pero deben establecer se hace una necesidad establecer nexo con el mundo parlamentario porque ellos votan las leyes claro nosotros hace un tiempo atrás tuvimos la posibilidad de ser invitados por el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo que ellos tienen una oficina parlamentaria y han generado gran parte de las políticas públicas de nuestro país desde los 90 ellos nos invitaron a ser partícipes del seminario Encuentro Sociedad Civil en el cual expusimos en el módulo Centros de Estudio con Fundación Avanza Chile del expresidente Sebastián Piñera con Fundación Jaime Guzmán por ejemplo o Fundación Piensa que es de Valparaíso una fundación nueva que también promueve las ideas de la descentralización nosotros y también Chile Intercultural que es una fundación de un gran amigo que se llama Venancio Coñoepan que promueve la interculturalidad de los pueblos mapuches y ahí el mismo tema de la descentralización por ejemplo muchas columnas a los diarios han hablado acerca de los planes educacionales centralizados están dejando a un lado de que los pueblos mapuches puedan estudiar en su propia lengua y eso o es hasta si no me equivoco cuarto básico que pueden estudiar en su propia lengua entonces van perdiendo ese nexo porque tienen que tener una educación obligatoria desde Santiago que está impuesta entonces hay temas ahí bien complicados ustedes tienen como una punta de lanza que es el tema de los libros digamos de hecho hoy día me han obsequiado un libro de Gabriel González Videla yo hubiera preferido el de Mario Vargas Llosa pero no es una biografía de Gabriel González Videla no en realidad para que se lo regalemos a ustedes amigos vamos a hacer un concurso vamos a hacer algo para que usted reciba un buen libro de los que han traído los amigos por acá ese libro es una biografía de Gabriel González Videla que habla sobre el gobierno que tuvo él en la década del 40 escrito por dos historiadores de Cristian Garay profesor de la Universidad de Los Andes y Ángel Soto y nosotros destacamos en este caso a la figura de Ángel Soto porque es parte de nuestro consejo académico nosotros también a pesar de que somos jóvenes nosotros creemos que no tenemos toda la respuesta ni tampoco toda la amigo de Pablo Neruda este sí claro entonces Ángel Soto como te estaba comentando es parte de nuestro consejo académico de Ciudad Nostral donde también está el profesor de Historia del Derecho de la Universidad Católica Gonzalo Roja y Juan Carlos Hidalgo que es un analista de política internacional del Think Tanks que está en Washington el Cato porque nosotros entendemos que somos jóvenes que tenemos que tener un respaldo también en nuestra idea y nos respaldamos en la asesoría de estos profesores para digamos también proyectarnos en lo que vamos en lo que estamos nosotros difundiendo no podemos tampoco lanzarnos de buena primera si también tenemos que revisar de qué habla la historia y qué habla lo demás y para eso también generamos lazos institucionales también y esta donación de libros que estamos realizando en las 10 comunas de Chiloé estamos entrando solamente en este momento en Chiloé agradecemos también al apoyo que nos dio la Fundación Atlas Network de Washington que nos está ayudando digamos en los gastos operativos de esta campaña de donación de libros que esperamos donar aproximadamente 1.200.000 pesos el libro bastante importante y los libros cómo canalizan la donación van a parar a bibliotecas también en particulares nosotros hemos programado básicamente llegar a todas las bibliotecas que están en Chiloé para que hayan textos para que los chicos los jóvenes o la persona que desee consultar tanto de historia o política o economía pueda llegar allá pedirlos solicitarlos leerlos y bueno tener un stock de libros que en general aquí en Chiloé no se conoce entonces nosotros estamos gestionando eso también a los liceos algunos liceos o colegios de aquí de la isla de Chiloé y el próximo martes vamos a hacer un curso de formación respecto a los principios de la sociedad libre para estudiantes secundarios en la ciudad de Castro ¿dónde se va a realizar eso? estamos gestionándolo todavía pero dentro de nuestra página web o en Facebook que es ciudadano austral o facebook.com ciudadano.austral ahí vamos a subir el flyer el afiche para que los chicos se interesen para poder estar allá el día martes probablemente lo vamos a hacer en la biblioteca pública Castro no sé estamos gestionándolo todavía pero y quienes desean establecer contacto con ustedes lo mismo las redes sociales ¿no? sí estamos en Facebook ciudadano.austral nos pueden buscar por ciudadano austral estamos en Twitter ciudad-austral tú sabes el Twitter tiene menos carácter así que por eso estamos más cortitos ciudad-austral también tenemos un correo electrónico que es ciudadano.austral austral arroba gmail punto com que es digamos lo que estamos haciendo y próximamente pretendemos lanzar la página porque tú sabes que cuando uno parte de este emprendimiento muy chiquitito también vamos apareciendo vamos avanzando de a poco y de a poco también vamos generando los recursos para generar páginas web generar estos programas de donaciones de libro seminarios los dos seminarios que ya anteriormente hemos hecho pretendemos hacer uno en marzo también sobre el legado filosófico y político de Karol Boitila de Juan Pablo II la importancia que tiene en los 10 años de su fallecimiento la importancia que tuvo en su visita a Chile y la importancia también de él como un pensador respecto a la libertad y la sociedad libre que trasciende al catolicismo yo en lo personal no soy católico pero reconozco en él un tremendo legado de libertad de cómo él fue avanzando para una sociedad libre en todo occidente ok bueno algo más que agregar respecto a eso sí que estamos preparando dos investigaciones respecto al progreso de la isla de Chiloé entre la década del 40 y 50 para ver cómo era la calidad de vida de los chilotes en la época ver contrastes con los índices de desarrollo humano de aquí de la isla tasas de escolaridad analfabetismo etcétera para poder ver eso y contrastarlo con la época actual como hoy en día tenemos más oportunidades dentro de Ciudad Nustral también está el integrante Oscar Mendoza que está sonado mucho hace tiempo atrás porque realiza las jornadas de música de cámara en Castro él estudia en Austria y bueno está Daniel Grady también que ahora es columnista también de Ciudad Nustral él se encuentra en Eslovenia y Chilote de Chonchi y bueno la idea es mostrar un relato positivo también de que hay muchas oportunidades en la isla Chiloé ahora es una tierra de oportunidades no es difícil salir de la isla para aprender para ilustrarse más y después venir a contribuir a nuestra isla para que sea más prospera ok bueno quiero agradecerle por haber venido acá Javier Silva y Andrés Barriento por haber venido hasta los estudios de Décima TV muchas gracias que tenga muy buena Navidad también todos los chilotes ok y esperamos que no sea que esta sea la primera vez de muchas conversaciones en el futuro le gustan los debates a ustedes no? si por supuesto estuvimos la semana pasada en Puerto Montt debatiendo así que aquí se producen algunos debates lo podemos invitar para poder conocer el punto de vista de usted enviamos un saludo también a todas las familias que pasen esta feliz fiesta de Navidad de Año Nuevo en reflexión la familia que muchas veces ha sido atacada en el último tiempo que se le ha cercenado el poder que tiene la familia para construir una sociedad libre que entiendan que son el núcleo de la sociedad y que salir con familia fortalecida para generar mejores seres humanos y una sociedad más libre y responsable bueno y tenemos hartos temas para discutir que hoy día se están colocando una discusión acá en Chiloé el tema de los temores que surgen respecto a la modernidad que está llegando a Chiloé el caso del Molden Castro que ha provocado un grado de discusión más allá de las fronteras de Chiloé claro ya el caso de los inversionistas de otras latitudes que están llegando a incursionar en materia de turismo quizás no los mismos chilotes los que están aprovechando estas grandes oportunidades que da Chiloé claro hay muchos temas que discutir el puente sobre el canal de Chacao las externalidades que trae un puente de tal magnitud es gigantesco es una gran oportunidad para que los chilotes puedan realizar inversiones generar proyectos sobre todo turísticos para para establecer esta isla como un polo de atracción mundial tiene una gran oportunidad Chiloé que no puedes aprovechar y no podemos quedarnos atrás porque la modernidad avanza a pasaje y a un estado lo vamos a invitar para un debate cuando tengamos acá en el estudio respecto a uno de estos temas que hoy día son necesarios discutir en televisión aprovechando la cobertura regional de décima TV creo que vamos a generar mucha opinión muchas gracias agradecido de la invitación así que estaremos viéndonos muchísimas gracias y a ustedes amigos una pausa ya volvemos con más temas y gente regional de la invitación de la invitación Gracias.